A una guerra no declarada de la economía mexicana con la de Estados Unidos, bueno, se va a segundo término. ¿Por qué? Porque el caso Duarte resulta mucho más interesante. Para ellos la información la tiene Diego Revero. El ex tesorero de la administración de Javier Duarte en Veracruz y actual diputado federal, Antonio Tarek Abdalá, aseguró se defenderá de las acusaciones en su contra sin escudarse en el fuero que tiene como legislador, aunque aclaró que la Fiscalía de Veracruz no le ha notificado de estas. Ayer la Fiscalía solicitó a la Cámara de Diputados desaforar al legislador priista para proceder penalmente en su contra por los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, tráfico de influencias y el presunto desvío de más de 23 mil millones de pesos. En entrevista radiofónica, el diputado priista aseguró que hasta este momento no sabe a qué se refieren las denuncias y no ha tenido oportunidad de conocer las imputaciones, además de que aún no ha sido citado por ninguna instancia de justicia. Tarek Abdalá dijo que desde hace dos meses solicitó a la Fiscalía de Veracruz le diga cuáles son las acusaciones en su contra con el fin de defenderse sin escudarse en el fuero, pero no ha sido notificado absolutamente de nada y ni siquiera ha tenido la oportunidad de defenderse. Aseguró que no se escudará en el fuero ni dejará su cargo como diputado federal, ya que cuenta con las herramientas necesarias para aclarar las acusaciones. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. El Punto Crítico. El Punto Crítico.